Nervios y últimos repasos a los apuntes antes del examen es lo que han vivido los más de 6.600 estudiantes que hoy daban el pistoletazo de salida a la EBAU. Durante los tres próximos días se jugarán una plaza en su carrera soñada. Bueno, pues ahora sí que han entrado un poco los nervios, pero a ver que es un examen más, que nos va a salir genial a todos. Un poco nervioso, por el contexto y tal, la verdad que nervioso. Pero bueno, a ver qué hacemos. Yo para nada, para nervioso, como sé que he estudiado lo que tenía que estudiar, yo sé que lo voy a sacar y así va a ser. Bueno, hoy al principio no estaba tan nerviosa, cuando me despertaba, ahora ya cuando llegas aquí ya te empiezas a poner un poco más nervioso, todo el mundo con los apuntes y tal, pero bueno. El primer examen al que se enfrentan los estudiantes es el de Historia de España. Y este año la novedad es que podrán responder las preguntas que quieran con el único requisito de que sumen 10 puntos. Otra de las novedades de este año es que las recuperaciones no se realizarán en septiembre, sino en julio. La segunda vuelta, para aquellos pocos que lo necesiten, se efectuará en el mes de julio. Por eso las correcciones van a ser rápidas. Dentro de poco, el día 16, ya tendrán acceso a su primera calificación. De los inscritos en la prueba, más de 1.000 se presentan en Huesca, unos 530 en Teruel y en Zaragoza, más de 5.000. Para cumplir con las medidas sanitarias, se ha decidido mantener las sedes del año pasado y añadir algunas más. Se ha creído conveniente, junto con la universidad, el mantener las sedes que el año pasado había, incluso alguna más, en los centros educativos. Son 68 sedes en centros educativos, más las 16 creo que son las de la universidad. Desde la Universidad de Zaragoza, estiman que más del 95% de los estudiantes que aprueben la EBAU se matricularán allí para el próximo curso. Medicina y el programa conjunto de Matemáticas y Física vuelven a ser los grados con las notas de corte más altas.